Un mural representativo de la juventud del barrio y bueno, la verdad que con varios encuentros vimos la posibilidad de poder hacerlo y hacerlo en el marco justo del cumpleaños del Zoom del aniversario así que este sábado vamos a estar realizando un mural acá pegadito al Zoom de calle San Juan.